Buscando la noche Bueno, como el nombre lo dice, es un centro de belleza integral donde las personas van a encontrar todo lo que tenga que ver con belleza y bienestar. Vamos a tener todo lo que son tratamientos de rejuvenecimiento facial, eliminación de manchas, acné, manejamos todo lo que son tratamientos de moldeamiento corporal y manejamos la obesidad. Son tratamientos 100% seguros, manejamos marcas que son las mejores a nivel mundial, tenemos lo último en tecnología y somos muy cuidadosos con la salud de las personas. Que la belleza no ataque la salud, ese es nuestro lema y por eso mismo, digamos, los resultados son excelentes en muy poco tiempo, lo cual nos ayuda a que la persona no solamente se vea bien físicamente, sino que se sienta bien consigo misma, con su interior y elevar la autoestima de las personas. Las personas, ¿cómo dirigirlas? Es decir, el rejuvenecimiento facial, por ejemplo, ¿qué tipo de personas son aptas para un tratamiento como estos? Porque de pronto hay gente apresurada que desde muy temprana edad quiere hacerlo, pero no es necesario. Más o menos, ¿cómo dirigirlos las personas que a esta hora nos oyen? ¿Qué tipo de persona entraría en esa línea de rejuvenecimiento? Bueno, nosotros tenemos personas que nos llegan a los 25 años con pieles muy desvitalizadas, porque no se han cuidado, porque no se alimentan bien, porque no toman la suficiente agua, como hay personas que llegan a los 35 años con unas pieles muy lindas, entonces no se trata tanto de la edad, sino de qué necesita mi piel. Si yo tengo una piel linda, pues la idea es hidratarla, oxigenarla, pero no saturarla, porque de esa manera mi piel se vuelve perezosa porque yo le estoy aportando lo que ella no necesita y deja de estar produciendo, ¿cierto? Hay pieles que realmente, digamos, están muy jóvenes, pero necesitan una oxigenación, una alta hidratación, pero lo ideal para que una mujer empiece a preocuparse por su piel y empezar a ir a estos centros a buscar soluciones o ya buscar como tal prevenciones, es a partir de los 32 años donde el metabolismo de las mujeres empieza a cambiar. En los hombres ya es después de los 38, 40 años, pero la idea es que desde muy jóvenes empecemos a prevenir, no es que busquemos ya las soluciones, cuando prevenir es mucho más sencillo, más rápido y menos costoso. Es decir, es más rápido entre las mujeres, el cuerpo se hace un desgaste más rápido en la piel. Se desgasta más la piel de las mujeres que la del hombre. Si los hombres tuvieran conciencia de hidratarse la piel y de usar protector solar desde muy jóvenes, estaríamos hablando que para los hombres llegarle en las líneas de expresión, la flacidez en el rostro, tardarían mucho. ¿Por qué los hombres a veces los vemos más desgastados que las mujeres? Es porque simplemente dos cosas tan sencillas como hidratar la piel y protegerla con protector solar, casi ninguno lo hace. Es por eso, doctora, que uno ve, por ejemplo, los deportistas que se exponen demasiado al sol, a todo esto, ¿se ven de pronto con más edad de la que tienen realmente? Sí, primero es porque no se protege la piel y segundo porque al hacer tanto ejercicio se acelera tanto el metabolismo que se envejece más rápido. Se ven más viejitos. Se ven más viejitos. Y la piel, digamos, de un deportista suda muchísimo, elimina muchos líquidos y muchas veces pues no los recuperan como es. Entonces, por eso esas pieles se ven desvitalizadas y deshidratadas. Doctora, en el tema del acné, la gente piensa en hacer preventivamente de pronto algunas acciones con los niños en etapas de adolescencia. ¿Eso es bueno o no es bueno? A ver, el acné es algo muy complejo porque son las hormonas que están en pleno desarrollo. Sí, digamos, el niño crece, se genera esa hormona cuando los huesos se crecen y produce este tipo de reacción. Sí, la idea es que los padres, cuando el niño empiece a presentar brote, busquen ayuda de profesional. ¿Dermatólogo? Dermatólogo o cosmiatras de alto nivel porque cuando nosotros dejamos que la bacteria se reproduzca y se vuelva tan agresiva, ya es cuando empezamos a ver las marcas, ya el acné de juvenil se nos pasa a vulgar, ¿cierto? Ya se vuelven casos mucho más complejos, pero si nosotros empezamos a tratarle la piel, es que empezó a los 11 años, a los 12 años, se la podemos empezar a tratar de manera que no vayamos tampoco a agredir al cuerpo del niño, porque hay dermatólogos que usan productos o pastas muy fuertes que le van destruyendo el hígado y tienen unos efectos secundarios muy fuertes sobre los niños, sobre los jóvenes. Los tratamientos en Adriana Osa son tratamientos homeopáticos donde son 100% seguros, con unos excelentes resultados sin agredir el cuerpo ni de la persona o en este caso la pregunta de los niños. En eso hay que tener mucho cuidado. Exacto, manejarlo como con pinzas de alguna manera, pero sí tener atención. Claro, deben de tenerla desde el momento en que empieza el brote. Nosotros allí llegan niños de 10, 11, 12 añitos con, digamos, principios de acné y se les controla desde el comienzo. Tú los ves que pasan los años y nunca les dio acné. O sea, todo se basa en prevención y en control. Y cuando hay un estado crítico, digamos, ya hay personas, bueno, ya no son adolescentes, ya son personas de 20, 25 años que no han podido, con ese problema del acné, ¿qué sucede? ¿Cómo se...? A nosotros nos llegan personas de 25, 40, 45 años todavía con acné. Ya en mujeres son acné hormonales, ¿cierto? Es donde tenemos que empezar a manejar también esa parte hormonal. Y en los hombres, pues niveles de testosterona muy altos, por lo cual nunca han podido controlar ese problema de acné. Nosotros tenemos pacientes que llevan 10, 5, 2 años con tratamientos dermatológicos sin ver resultados y con ya, digamos, problemas de salud por la medicación que les han dado durante todo ese tiempo. En Adriana Osa, entre 2 y 4 meses hemos logrado quitar acné ya muy severos, muy agresivos, que nunca antes pudieron haberlos controlado. Y es por el tipo de tecnología, tanto en equipos como en los productos. Nosotros manejamos todo lo que son nanocoloides, lo que quiere decir que trabajamos directamente sobre la matrix celular. Por eso desde la primera sesión las personas ven resultados. La piel les queda porcelanizada, les queda sana, no les vuelve a dar acné, porque trabajamos tanto sistémico como a nivel tópico, pero con medicina de alta tecnología. Doctora, cambiando de tema y hablando de unos circuitos, la gente le hablan de spa y realmente a veces ni saben qué es un spa. ¿Qué podemos encontrar nosotros cuando le hablan de circuitos de spa? Bueno, spa realmente lo que significa salud por medio de agua, ¿cierto? Entonces nosotros en Adriana Osa tenemos un circuito de piscinas de choques térmicos. Es un circuito, digamos, urbano, tipo europeo, que en Europa se ven muchísimo. Acá la persona llega, el circuito dura dos horas. Es un circuito por diferentes piscinas con diferentes temperaturas. Si vamos a hablar directamente de esto, mira, la persona entra a sauna, luego pasa a baño turco, hacemos una esfoliación corporal, y luego pasan por el pediluvio. El pediluvio es un camino de piedras con agua helada, lo cual nos va a estimular todo lo que son las terminaciones nerviosas por medio de nuestros pies. Da una relajación total en el cuerpo solamente por caminar por estas piedras. De ahí pasan al choque térmico, que es una piscina que está a 39 grados, ahí están dos, tres minutos. Inmediatamente pasan a una piscina que está a 12 grados, ahí van a estar un minuto y van a estar pasando de una piscina a la otra durante 10 minutos. Esto lo que va a hacer en nuestro cuerpo es mejorar la circulación, oxigena nuestra sangre, nos elimina toxinas por el movimiento acelerado que tiene en ese momento nuestra sangre. oxigena nuestro cerebro, nos ayuda para eliminar problemas de dolores de cabeza, hay desinflamación en las articulaciones, desinflamación muscular, y para, digamos, hablando ya en tema de belleza, pues es una tonificación inmediata que tenemos en nuestra piel. Bueno, la gente diría que es que pasar de 39 grados a 12 eso no debe ser fácil. Digamos, hay a personas que les cuesta porque pasar de estar muy calientito a muy frío hasta… O de estar de muy frío a pasar ese caliente. Pero ese, digamos, es lo que produce ese efecto tan saludable en nuestro cuerpo, pues ese choque térmico es donde la sangre siente esos cambios y empieza a ir eliminando toxinas y a oxigenarse. De ahí nosotros pasamos a una piscina que tiene más de una tonelada de sales Epsom. Quiere decir que allí experimentamos la ingravidez total. Es una piscina de sales medicinales. La persona allí va a flotar como en el mar muerto. O sea, no hay que ir hasta el mar muerto. No hay que ir hasta el mar muerto. Ya lo tenemos acá en Pereira. Entonces, esto lo que nos va a ayudar es a que mejoremos, digamos, los problemas de insomnio. Nos ayuda a la columna vertebral porque ella va a entrar en una relajación tal cual que se oxigena. Nos ayuda igual a desinflamar nuestro cuerpo para las personas que sufren de dolores musculares, artritis, osteoporosis. Todo esto es bastante, bastante saludable para ellos. Ya de ahí pasamos a una piscina que es la piscina lúdica donde también maneja una temperatura muy agradable y tiene unos chorros con más de tres caballos de potencia, lo cual nos va a hacer masajes por diferentes partes del cuerpo. De esta manera creamos una hiperemia aníbal de piel y una irrigación sanguínea mucho más acelerada, lo cual también nos va a ayudar a desinflamar y a eliminar toxinas. Esta piscina pues es súper agradable cuando entran ahí. No quieren salir porque pues es como si nos hicieran ese masaje que siempre queremos llegar a tener, ¿cierto? Que sea fuertecito en esa zona donde tanto nos duele. Pues eso es lo que hacen estos chorros. Bueno, doctora, ¿este tipo de circuitos son aptos para todo tipo de personas o hay algunas restricciones? Pues mujeres en embarazo no deben de estar en este tipo de circuitos, primero por los cambios térmicos y segundo porque pues es una zona húmeda donde podemos tener un accidente pues en ellas con facilidad. Pueden estar a partir de ahí cualquier persona, desde niños, nosotros en Adriana Osa tenemos un spa diseñado para los niños donde ellos están ciertos tiempos en ciertas piscinas y a ellos les encanta. Van personas ya con dolencias o con problemas de salud ya complicaditos, pero nuestras esteticistas pues ellas están totalmente al pendiente de ellos, o sea que realmente lo puede experimentar cualquier persona, excepto personas pues que ya tengan heridas en la piel, que no es conveniente para ellos. Sobre todo cuando entra a la piscina con mucha sed. No creo que sea muy relajante en ese momento. Bueno, tenemos también la piscina de leche, que es una piscina pues que llama muchísimo la atención, es rica en ácidos lácticos, lo que quiere decir que nos va a hidratar y a suavizar la piel. Es muy relajante, es muy rico estar ahí o como diríamos el baño de la diosa Juno de Cleopatra, ¿cierto? Tenemos también la piscina de lodo, que es una piscina que es desintoxicante, o sea nos va a desintoxicar nuestra piel y la remineraliza, lo que quiere decir que de ahí no solamente salimos relajados sino con una piel muy suave. ¿Sabe qué me llama la atención, doctora? Que estamos hablando del circuito de spa y la gente muchas veces piensa que hay un spa donde solamente nos hacen masajes y solamente hemos mencionado los masajes una sola vez. Sí, mira nosotros acá en Colombia tenemos de pronto un concepto muy equivocado de lo que es un spa. Ya nosotros si miramos en los centros de estética no se llaman, ya centros de estética sino que se llaman spa, pero realmente un spa es donde tú encuentres un circuito, por eso se llama salud por medio de agua. Ya los masajes relajantes, los rituales de relajación, todo esto hace parte de lo que llamaríamos relajación, ¿cierto? Pero un spa como tal es donde realmente nosotros estemos logrando una gran relajación y bienestar y salud por medio del agua. Estamos hablando con la doctora Adriana Osa desde el Centro de Belleza Integral, Adriana Osa, ella es cosmiatra de la Universidad Franco-Mexicana. Y algo bien especial que tenemos para la gente en este mes de mayo, doctora, y es que todo esto que hemos venido mencionando vamos a buscar mamás para llevarlas, invitarlas de parte de la FM y de Adriana Osa al Centro de Belleza Integral para que disfruten de esto. ¿Es importante que las mamás también tengan ese espacio y puedan de alguna manera revitalizarse, rejuvenecerse y no sé, disfrutar un momento bien especial? Para nosotros en Adriana Osa el mes de la madre es muy especial porque nos encanta ver las mamás cuando llegan a Adriana Osa y lo que hacemos es consentirlas desde el momento que llegan hasta el momento que salen. Y es hermoso verles esos rostros de alegría, todo el tiempo están diciendo no es que es el mejor regalo que me han dado, es que yo quería vivir esto, es que me encantan esos masajes, dicen yo hace ya mucho tiempo no me hacía nada en mi piel. O sea, es de verdad que una alegría muy grande consentirlas y es un mes que a nosotros nos llena de mucha alegría. Por eso pues junto con ustedes queremos dar esa oportunidad de pronto a esas mamás que llevan mucho tiempo sin vivir esta experiencia o que realmente nunca la han vivido, a que vengan a Adriana Osa a hacerse un circuito boreal, un tratamiento de rejuvenecimiento facial. Tenemos también un restaurante que se llama Vuestro Restaurante, que pertenece al grupo Smart Group, que es al cual pertenece Adriana Osa también, para que vivan esa experiencia de un circuito boreal, de ahí salen con su cabello arreglado, maquilladas, uñitas arregladas y luego pasan a una cena en Vuestro, bien sea con su esposo o con el hijo que trajo esa mamá a participar en este programa. ¿Cómo van a participar? Bueno, eso es muy sencillo, ya nosotros estamos desarrollando algunos planes a través de nuestras redes sociales y a través de la FM y es que nos cuenten por qué mamá merece un circuito de espada en Adriana Osa. Nos van a contar por qué y ahí vamos a estar escogiendo cada semana una mamá para atenderla, para que ella se sienta como una reina allí en este circuito de espada de Adriana Osa. Lo vamos a hacer todo este mes. Va a ser todo el mes. Ya ustedes dirán cómo va a ser todo el maestro. Para que ellas disfruten allá. Pero Adriana Osa y RCN va a tener cuatro grandes premios, en los cuales vamos a tener uno que es el circuito boreal completo con masaje relajante, vamos a tener otro que va a ser el circuito boreal con una alta hidratación, masaje relajante, cepillado y arreglo de uñas. Vamos a tener otro que va a ser el circuito boreal con una cena romántica y un hospedaje en el Hotel Jardines de la Alhambra. Y vamos a tener otro que pues yo sé que a ellas les va a encantar, que va a ser un tratamiento de rejuvenecimiento facial, donde las personas o esta mamá va a llegar a rejuvenecer entre 10 y 15 años, vamos, si tiene manchitas se va a eliminar las manchas, vamos a tonificar, a hidratar y a nutrir la piel. Y se logra tener un rejuvenecimiento entre 10 y 15 años, la piel queda porcelanizada, hermosa. Es nuestro tratamiento de rejuvenecimiento VIP o de Lutz de Adriana Osa y queremos que una mamá sea una feliz ganadora de este tratamiento. Pues ahí está todo esto, estos regalos maravillosos, papás, hijos, no sé, la familia, a inscribir a las mamás porque esto está bien interesante y vamos a disfrutarlo mucho y seguramente ellas van a disfrutarlo mucho en este mes de mayo, mes de mamás. Mes de mamás, mes de magia, mes de gratitud de los hijos hacia esas mamás, de las familias. A consentirlas. A consentirlas como realmente ellas nos han consentido a nosotros toda la vida y que realmente este mes sea para ellas y queremos que sean parte de nosotros y nosotros darles un poquito de la magia que tenemos en felicidad, en bienestar, en subirle la autoestima a esa mamá, que se sienta más segura, que se sienta más relajada. Entonces queremos que nos permitan ser parte de ese cambio. Bueno, ese cambio se vive con experiencias y eso es lo que estamos logrando a través del Centro de Belleza Integral Adriana Osa y con la FM en este mes de mamás. La gente seguramente ha oído todo esto maravilloso del Centro de Belleza Integral y quisiera de pronto conocer más cómo hacerlo en páginas, en internet, en redes sociales, una línea telefónica que la gente del eje cafetero que nos oye pueda ubicarlo en la ciudad de Pereira. Bueno, en Instagram estamos como Adriana Osa Colombia, en Facebook Adriana Osa Spa. Nos pueden visitar también en nuestra página web que es www.adrianaosa.com y nos pueden llamar, hacer las citas o alguna información que deseen al número telefónico 321-6100. 321-6100. Y nuestra sede está ubicada en la calle 14, número 2383, Barrio Álamos, sobre todo a la 14, yendo hacia la universidad. Pues perfecto, doctora. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por acompañarnos en este mes de Madres. Todo este mes de mayo estaremos muy vinculados el Centro de Belleza Integral Adriana Osa y la FM de RCN. Les agradezco muchísimo la invitación y el permitirnos participar en un concurso o en un evento tan hermoso como es para el mes de las Madres. Muchísimas gracias. Esta es 98.5 Martes de Salud en la FM. Gracias. 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 Gracias.